y no estas cosas, oigan la camiseta nuestra y nos jodamos para joder dale dale, dale venen ustedes, granen el compañero somos privilegiados, somos privilegiados, dale concentrémonos, metidos, no son más que nosotros juegan en primera, que tienen más que nosotros Porque hoy lo único que tiene más que nosotros van a poner la jerarquía. Igualemos la jerarquía corriendo, metiendo y disfrutando. Disfruten de este partido. ¡Dale! ¡Dale!